Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Te coló el pelo suelto y yo con esas ganas hacerte reír Buscando mil maneras para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos No duele porque el tiempo va de ir y va sin ruta de regreso El día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue un propósito No hay secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Un secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Sin ti No sé qué pasa a los años Y que en cualquier momento Subes una foto en los brazos Yo no extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía Y así le digo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Y dóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Y a mí Y a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Sin ti ¡Ven a ti!